Yo necesito ganas no querer ganar Y si algún día perdiese mi miedo a perder Me duele haber corrido para practicar No sé si me da más la meta también Pero miedo es que nunca eduqué No sé si me respuestas por no preguntar Ya sentí como nadie cuenta de bien Y lloré como todos cuando algo se va Nadie te enseña a ser fuerte pero te obligan Nunca nadie quiso un débil para confiar Nadie te enseña los pasos del mundo Que te obliga cada día a poder levantar y caminar Donde fuiste tan feliz siempre regresarás Aunque confundas dolor con la felicidad Ella no es el mismo pero pienso en ti mismo